Bueno, si os parece, vamos a ir empezando para terminar cuanto antes, porque ya llevamos mucho tiempo. Brevemente, decir por mi parte que yo creo que tenemos que felicitar hoy a los hombres y a las mujeres pensionistas que se han echado con tanto arrojo a la calle, que son los protagonistas, y que ha sido impresionante la marea de hombres y de mujeres en la calle, no solamente pensionistas, sino también no pensionistas, no solamente en Bilbao, sino en otras localidades, en muchas localidades de Euskadi y del conjunto del Estado, y que esto, junto a otras luchas también, las movilizaciones de las mujeres demuestran que tenemos que estar en la calle, que la protesta, que el movimiento es importante, ¿no? Y que, además de las reivindicaciones propias, tenemos un elemento común que ya se ha dicho en esta mesa, pero que es importante, y es que la raíz de nuestros males, de los males de los pensionistas, de los males de la juventud, de los males de la gente trabajadora, de sus salarios tan bajos, de una educación y una sanidad con muchas carencias, el origen de todo esto es el sistema económico y el reparto injusto que se hace de la riqueza. Yo creo que eso es un elemento claro y que es común a todos los conflictos. Y por eso me parece que de todos los conflictos tenemos que tener claro ese elemento, levantar la vista para decir que ese elemento nos une a los otros conflictos que son diferentes a nuestras reivindicaciones, pero que tienen un origen común. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque tenemos que reflexionar desde la izquierda cómo somos capaces de unir las luchas, de unir las luchas con ese objetivo común que nos es común a todos los conflictos. Ese es un elemento que no hemos resuelto desde la izquierda, porque cada lucha tiene su propio objetivo y va a lo suyo. Pero tenemos que alzar la vista y a mí me parece que eso es un elemento no resuelto, pero un elemento a trabajar. Y yo sin más, como tenemos mucho tiempo, voy a pasar la palabra. No sé quién va a… Bueno, tenemos en la mesa a Ana María de Diego, de la plataforma de Galdacau. Luego está Víctor Etayo, que eres tú, de la plataforma de Bilbao PSB y también de la plataforma de Bilbao tenemos PJB, perdón, sí, y luego tenemos a Elua, Juanen, Juanen Elua, también de PJB. Así que lo vamos a hacer muy breve, cinco minutos, y luego abrimos un turno de palabras. Vale, gracias. Bueno, yo lo que quería desde aquí es pedir que se animen más mujeres, que a esta lucha que estamos haciendo, que se apunten más mujeres, porque en la plataforma somos muy pocas, la verdad. Y yo creo que después de ver también lo del 8M, tenemos mucha fuerza, tenemos muchas cosas que decir. Es las mujeres, sobre todo el tema de las viudas, es sangrante lo que se está haciendo con las pensiones que les quedan. Y que, por favor, que las mujeres que se animen, que todos y todas juntos podemos hacer muchísimo labor. Y nada más. Dar las gracias. Y le paso a Víctor el testigo. En primer lugar, agradeceros a todas, a los que habéis venido de fuera, por traernos un poquito una información de lo que se está cociendo en el Parlamento, lo que se está cociendo en el Pacto de Toledo y lo que nos están preparando y cocinando para el día de mañana. Sí quiero, de alguna forma, salir un poco al paso de algún comentario que se ha hecho antes. Las plataformas, los movimientos que hemos salido a la calle, hemos salido de forma anónima. Hemos salido con mucho cabreo y con mucho enfado. Y todas las personas, vengan de donde vengan, pertenezcan a donde pertenezcan, a sindicatos, a partidos políticos, todas son bienvenidas. Y todos juntos, hombro con hombro, tenemos que llegar a derrocar a este Gobierno que nos está estafando a todos. Todas y todos. Cuando, de alguna forma, hablo de las personas, no estoy hablando ni de los sindicatos, ni de los partidos, a los que sí critico y con mucha vehemencia y con mucho cadreo, porque durante 40 años nos han olvidado. Pero no las bases, no. Sus dirigentes, las personas que han estado vendiéndonos por un plato de lentejas, a esos, claro, que les condeno. Y estoy en contra de todos ellos. Y no me voy a desdecir, no. Porque ese cabreo lo he sufrido en mis carnes. Me han defraudado a mí, me han estafado a mí, igual que a todos los compañeros y compañeras. Y eso no me voy a callar. Ni aquí, ni en las concentraciones, ni en ningún sitio. O sea, y de alguna forma lo digo como sabéis que yo lo digo, o sea, con mis entrañas, porque lo siento como lo digo. Claro que tenemos que estar todas y todos juntos. Claro que tenemos que tener y renovar ese movimiento que tiene la fuerza y la capacidad de derrocar al gobierno estafador, corrupto del PP. Y lo vamos a conseguir. Y lo vamos a conseguir por tres razones. Primera, porque el día siguiente de que dijo que no había un euro para subir ni mejorar las pensiones, ese mismo día, al día siguiente, quinientos y pico millones de euros para rescatar las autopistas. Lo vamos a conseguir porque tienen en sus espaldas mil doscientos casos de corrupción. Mil doscientos. Esa es la mochila, la mochila de esos políticos. Y vuelvo a repetir, yo no estoy en contra ni de sindicatos ni de partidos políticos. Estoy en contra de aquellos dirigentes que son cómplices de esa corrupción. Muchas gracias. Estaba pensando en lo que ha dicho Víctor y yo lo único que se me ocurre decir es que yo lo que critico es la práctica sindical y la práctica política que sobre todo de aquellos que se dicen de izquierdas y no se corresponde con la práctica. Eso es lo que critico. No su militancia ni su afiliación. En este movimiento de pensionistas que venga todos y todas sin etiqueta puesta, visibles, sin simbología, nada, perfecto, sin más. Ahora bien, hay que intentar efectivamente democratizarlo. Las portavocías tienen que ser coherentes. Si es de pensionistas, que sean pensionistas, por favor. Si hay gente que quiera ayudar, como el sobrino de uno o la otra que aunque no sea pensionista y está trabajando, que lo haga, pero en segunda fila, siempre con discreción y a discreción. Bien, ahora se me ocurre pensar en el PNV y lo primero que pienso es cómo pulir una doquín. Es muy difícil pulir una doquín, así que dejémoslo estar. Me voy a presentar por qué tengo yo esa aversión, pero aversión, enfermiza a las pensiones privadas. Porque yo decidí en su día no tenerla. Y en enero del 2005 me encuentro con una pensión privada de empleo firmada por sindicatos y el empleador. Y en mi caso el empleador era el empleador público cuyo mérito fue haber ganado unas elecciones o haber conseguido apoyos en los escaños suficientes para formar gobierno. Y dije yo, ¿cómo es posible eso? Concretamente en el 2005. Enero del 2005 yo trabajo en Basurto, en Osakidecha, voy a decir la tontería esta también ya, Osakidecha siempre en la brecha, permitírmelo. ¿Y qué es lo que hago? Veo la nómina que la guardo y veo Ixarri y digo, ¿pero qué es esto? Me voy para arriba y pregunto en personal y me dicen, joder, pues esto es que han firmado y una pensión privada. ¿Cómo? Pues nada, hice una peineta, no volví a saber nada de los sindicatos ni de las elecciones sindicales ni de la pase, los puse a parir. Y me dediqué, me dediqué, digo para que entendáis esto, me dediqué hasta que me he jubilado, pues prácticamente al año un par de panfletitos, los firmaba con mi nombre ya pido y los entregaba por ahí. Evidentemente, pues fíjate, me miraban como las vacas al tren. Bien, ya sabes, este estaba así como estaba. Pero sí es verdad que hay gente que entendía que sí que efectivamente tenía razón. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues a partir de ese momento me puse a mirar qué es eso de las pensiones privadas y me encontré con algo realmente anonadante. Es decir, en Euskadi somos pioneros en las pensiones privadas. La primera empresa en el Estado español, en Estado, que hace y firma un convenio que yo sepa, yo por lo menos el dato que tengo, de empresa, digamos, para pensiones privadas es telefónica y lo hace en 1991. Pero es que aquí en Euskadi la ley de PSV nace en 1983. En 1979 se firma y se vota el Estatuto de Guernica. Cuatro años después la ley de PSV se tiran de presión social voluntaria. Hay que ser listos. El PSV lo tenía claro. Lo tenía claro. Esto rápido. Bien. Oye, dos años después o tres, el Carquidecha. Todos los trabajadores públicos de los casi 400 ayuntamientos de Euskadi y las tres diputaciones. Joder. Al de poco o igual un poco antes Gueroa. Gueroa con FEBAS, ELA, LAF, UGT, comisiones, la mayoría del metal en Guipúzcoa, parte de de Vizcaya, se amplía a otros sectores de la producción. Prácticamente estarán entre 185.200.000 socios ahí cerca, beneficiarios, 1.800 millones de patrimonio. El Carquidecha, 1.000 millones de patrimonio. y Charri, actualmente 750 millones de patrimonio. En Guipúzco está Lagunaro, Grupo Mondragón, importante, 6.500 millones de euros. Los socios trabajadores cotizan a dos regímenes, el régimen de autónomos y el régimen de la EPSV, social que llaman ellos, de Lagunaro. Los empleados por cuenta ajena solamente al régimen de la seguridad social. Es decir, ahora mismo tenemos 24.800 millones según parece, yo había calculado 24.000, el montante de todas las EPSV individuales y de empleo. Asociadas también las hay, pero son menores. Cerca de un 34% del PIB de Euskadi. Impresionante el documento. La media de la Unión Europea de los 15 antes de ampliarse en 1991 está en un 36. ¿Qué hacemos con esa pasta? ¿Dónde está? Yo no pensaba estar en esta mesa, pero acabo enseguida. Os voy a leer una cita que me pareció extraordinariamente increíble si la encuentro. Aquí. Aquí es. No. Aquí. Perdón, es que me parece muy ilustrativa. Aquí. La guardo desde entonces. El de ella, el 29 de abril de 2012, publica una entrevista al doctor en Ciencias Económicas por la UBV y profesor de Contabilidad Analítica José Ramón Urrutia en la que ante la pregunta ¿hay dinero para invertir aquí? Respondía, textual, ¿eh? Cuchabán y Caja Laboral Popular y Parcucha tienen que apostar por invertir aquí. También tenemos la posibilidad de usar mejor el dinero depositado en las EPSV vascas. Las EPSV tienen unos 20.000 millones de euros 2012. De los que ni siquiera el 10% está invertido en Euskal Herria. Es decir, 2.000 millones. ¡Oh! Tenemos un patrimonio que se puede usar aquí, continúa, y que está invertido fuera. Impresionante, ¿verdad? Bueno, al día siguiente dos días seguidos busqué la prensa, toda, a que habrá respondido alguien. Nadie. ¡Nadie! ¡Joder! Acojonante. Acojonante. Con perdón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Me pregunto ¿dónde está? Claro, pues ya lo sé. ¡Joder! ¡Qué bobada! Esta es una sociedad rentista y quienes han firmado o esto están buscando por un lado proteger por la lógica del máximo beneficio la rentabilidad máxima de esos socios beneficiarios. ¿Y cuántos son esos socios beneficiarios? Pues entre el empleo público que en Euskadi está en un 11%, 11 y pico, vienen a ser 125, 25, 27 mil trabajadores públicos. El resto, gueroa, le sumamos y te quedas ahí entre 350 a 400 mil. El resto, hasta 700 mil o algo más, son individuales y se mezclan. Hay un millón... No, no, oye, igual me estoy... No, no, ahí es perfecto. No, pero si queréis acabo, lo dejo. No, no, solo para que no... Ah, vale, vale, vale. Así es. Vale, vale, vale. Bueno, bien. Bien, entonces, un millón 140 mil cuentas hay en Euskadi, cuentas de EPSV, individuales de empleo. Ignacio Echeverría, que ayer tuvo una... Es el presidente de la Federación de EPSV de Euskadi, ayer tuvo una rueda de prensa brillante. Por cierto, hago una apuesta a quien quiera, de toda la gente que esté aquí, que ni hoy, ni mañana, ni pasado, va a ser respondida con una nota por un partido político o un sindicato. Si alguien me coge la apuesta, luego hablamos de que no va a salir nadie. Y hoy en el correo lo dice clarito, lo dice clarito. Está que se sale. Igual que los de UNESPA, las aseguradoras, buscando hipotecas invertidas al piso del jubilado. O sea, y joder, es increíble. No lo va a decir nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Joder, coño, es que ha habido sindicatos que al firmar estos planes de empleo en negociaciones colectivas han confundido su función. Se han convertido en agentes comerciales de un producto financiero que hace potenciar la protección social vasca individual, no la protección social vasca pública. Por lo tanto, están construyendo una protección social vasca dual, de doble velocidad y está consolidada. Es decir, gente concreta tiene más velocidad, marcha más lejos, marcha más rápido. Y una gran mayoría de gente que es imposible que pueda tener eso, sector hostelería, sector del comercio, cualquier pequeña pyme, ¿cómo ofrece eso? Es imposible, está fuera ciudadanía de primera y ciudadanía de segunda. M. Rajoy dice abiertamente que son necesarias los planes que vayan ahorrando para los precios privados. Aquí no se dice abiertamente, aquí se hace. Y se actúa de forma cómplice y torticera. Y ahora estamos en un apuro porque esto ha explotado y va a tener que explicarse. Y va a tener que explicarse. Bueno, me callo porque es que si no... Perdón. Vamos. Muy bien. Esto es la pura verdad. A ver, palabras. ¿Empiezas tú? Sí. ¿Luego tú? Sí, sí. ¿Eh? Ahí ha puesto. Sí, sí, sí. Ah, el micro. Ah, vale. Sí. Ahora, todo lo que aquí se ha dicho ha sido muy oportuno. Sabemos que la revalorización de las pensiones es una cuestión de voluntad política. Nos lo han confirmado lo que ya sabíamos. Sabemos que las cuentas cuadran. Sin complicarse mucho la vida, con una serie de cálculos se pueden pagar. Pero no nos lo van a regalar. Tenemos que utilizar dos métodos de presión. Uno ya lo estamos haciendo, las movilizaciones y otro, cuando llegue el momento, el voto. Esas son nuestras armas. Tenemos que sentir un gran orgullo de las movilizaciones que se han hecho hasta ahora. La del 22, 35.000 personas, el 17, 115.000. Pero esto no es casual. ¿Por qué tantísima movilización en Vizcaya y no tanto en otros lugares? En mi opinión, entre muchas variables que puedan influir, lo determinante es cómo nos hemos organizado. Este ha sido un movimiento que surge más o menos de forma espontánea, donde se integran todo tipo de asociaciones o a nivel individual. Un movimiento plural, unitario y descentralizado y que además encaja perfectamente en lo que la gente, los pensionistas que están participando, sienten. Así quieren que sean. En cuanto en las concentraciones aparece una sigla, no cae bien. Por tanto, esa organización que tenemos que en mi opinión es muy satisfactoria a pesar de que inevitablemente en algunos momentos pues haya discrepancias, hay que seguir manteniéndola y con los con las características que hoy tiene. Unidad, pluralidad, descentralización y lo digo esto pues porque en un par de ocasiones ya ha habido disensiones y lo digo también porque aquí hay compañeros varios de la coordinadora del movimiento y me alegro mucho de que estén y tenemos que tomar esa responsabilidad. a pesar de que pertenezcamos a familias distintas por encima de todo hay que mantener la unidad que se ha conseguido hasta este momento. Bueno, compañeras y compañeros yo no me esperaba esta mesa en este momento o al menos no entraba en el debate no lo sé pero yo cuando he sacado lo anterior pues se ha sacado porque lo he escuchado lo he visto y tal. Yo estoy de acuerdo contigo Víctor en el sentido de que tienes que decir lo que sientes en tu corazón en tu mente etc. Pero evidentemente tenemos que estar unidos de alguna manera y como bien dices me parece muy bien que estemos todos aunque sea sin siglas que es la pretensión que hemos tenido desde el primer momento que acudimos a la puerta de los ayuntamientos en ese sentido estoy de acuerdo con tu pretensión independientemente de que bueno hay cosas y conceptos que igual pues no compartimos pero tenemos que compartirlos de una manera o de otra porque este es un movimiento que tenemos que estar unidos fuertes para derrotar al Partido Popular es nuestro enemigo principal el Partido Popular no de ahora de siempre en segundo lugar yo comparto algunas cuestiones de que el compañero que nos ha antecedido antes comparto pero no lo comparto vamos a ver no hay que comparar las cosas en el sentido de que tú has podido estar en una sección sindical en una sección sindical y te hayan vendido los compañeros o no te hayan entendido pero no tienes que mezclar de ningún punto una cosa es el propio sindicato en sí y otra propia cosa es la persona que a ti en tu sección sindical te puede dar alguna cuestión determinada que no coincide contigo yo no sé ese problema donde tú lo sacas y es una cosa muy personalizada independientemente de que haya un gran profesional que ha sacado esos temas de la PSV etcétera etcétera yo lo que sí quiero decir es que voy a terminar voy a terminar donde han estado muchos muchos pensionistas hemos estado en el sofá muchos en el sofá hoy por hoy menos mal que hemos despertado pero había algunos que ya en el 2013 2012 estábamos diciéndonos al 025 estábamos pateándonos las calles recogiendo firmas 20.000 firmas un millón y pico de firmas en todo el estado contra el 025 contra la reforma laboral y aquí nadie se ha vendido y termino solamente voy a hacer la memoria es el mejor antídoto contra la mentira eso es lo que nosotros tenemos que tener presente ¿de acuerdo? esa es la cuestión que yo tengo en la mente lo repito que yo me tengo que marchar de todas maneras no decir que la compañera va a seguir moderando pero es que no tenía previsto que esto durara tanto así que bueno de todas maneras he disfrutado mucho gracias bueno yo creo que el gran éxito de las concentraciones de aquí en Bilbao y en Vizcaya en general ha sido la falta de símbolos el no haber símbolos yo creo que ha sido un ejemplo y un éxito he visto que en Madrid y todo eso aparecen ahí los líderes políticos y los sindicales en primera fila que les debería dar vergüenza pero bueno ahí aparece y lo que he visto hoy en la televisión es que el día 15 de abril convoca comisiones y UGT a una manifestación en toda España por lo que se ve o no sé dónde convocan entonces ante una convocatoria de esos sindicatos nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿que vayan ellos? ¿o cómo? no, no espera que diga que siga ¿le dejas que le diga yo? ¿le dejas que le diga yo? bueno yo no me da vergüenza ver a Pablo Iglesias ver a Alberto Garzón no me da vergüenza verlos en las manifestaciones a mí no me da vergüenza ¿por qué me va a dar vergüenza de gente que está conmigo verla en una manifestación? es que me parece de locura es decir ver a un líder político o a una líder política en una manifestación pues está y tiene que estar tiene que estar abajo tiene que estar en el parlamento y también en la calle no me da ninguna vergüenza yo he sido de comisiones obreras toda mi vida no tengo ninguna vergüenza han hecho cosas buenas han hecho cosas malas han hecho cosas regulares han hecho diferentes cosas pero yo no estoy no he estado en comisiones porque haya hecho una cosa mala porque he valorado toda su trayectoria desde eso hay gente que ha estado se ha ido hay gente que no ha estado y y ha ido y yo creo que estamos de todo pero lo que no podemos estar es criticando a todos los demás y nosotros o algunos que han entrado en política hace día y medio estar limpios de polvo y paja y hay gente que ha estado mucho tiempo como tú toda la vida has estado militando en en sindicatos y en y en el movimiento obrero pero hay gente que no se puede es que porque estés en un lado yo no he estado de acuerdo o no estoy de acuerdo en el pacto de Toledo fue un pacto de un momento pero en el congreso tiene que haber comisiones como hay comisiones de investigación comisiones de no sé qué comisiones sobre la seguridad social que le hemos denominado pacto de Toledo porque se reunió en esa vez en Toledo y no todos firmaron ese pacto hubo un partido político que no firmó ese pacto se llama pacto porque se hizo allí pero tiene que haber una comisión para que de vez en cuando esté trabajando ese tema como hay en la diputación como hay en los orientamientos como hay en los consejos de distritos como hay en todos los sitios que sean democráticos o sea que vamos a ser un poco más así el 29 de marzo del 2013 y no sé si el el 27 hubo la última huelga general contra la reforma laboral y aquí como en los Cádiz somos diferentes pues no se hizo en un día se hizo en dos veces y unos indicadores tuvieron unos días reivindicando prácticamente lo mismo unos en una fecha y otros en otra pero hubo una huelga general la última el 29 de marzo de en marzo del del 2013 o sea que no ha estado ha habido veces que ha habido acuerdos y ha habido avisos que ha habido huelgas y ha habido muchas huelgas generales en contra de la reforma de las pensiones que no esto es nuevo que esto es viene de atrás de mucho tiempo desde el primer esto que se hizo en el año 86 el primer cambio que se hizo y no quiero acapararse a todo bueno yo solamente espera perdona perdona el momento es que yo brevemente es decirle decirle vamos a ver yo personalmente estoy de acuerdo en que quien quiera asistir a las manifestaciones y a las concentraciones que lo haga o sea quien quiera político o no ya está insisto yo por lo menos ahora insisto yo la crítica que hago es de la práctica sindical sobre todo de aquellos sindicatos que se han llamado de clase y en este tema de la pensión han actuado como meros corporativos es decir un sindicato corporativo que firme eso se entiende pero un sindicato de clase que cuando me llena la gran vía ves ahí esa militancia activa ojo yo tengo amigos y amigas ahí les quiero pero un montón y sé que es gente comprometida otros no son militantes son usuarios hasta eso hemos llegado hombre por favor cuando yo recibía hace años sindícate y un fin de semana allí en un en una en un hotelito de no sé qué o en el otro que tal vamos parecían como el banco cuando te regalabas sartenes ha cambiado mucho la militancia es más de usuario que de militancia en general pero cada uno se lo ve yo hablo de la práctica sindical la práctica sindical de un sindicalismo de clase que me dice esto y actúa de esta otra manera no tiene ninguna lógica ese sindicalismo de clase cuando ha firmado esto lo primero donde donde van sus energías es a proteger la rentabilidad máxima de ese beneficiario por lo tanto no activa contrahegemónicamente la cultura capitalista refuerza la lógica rentista porque tiene que buscar el máximo y para eso señor Rutia dice que está fuera cuánto va a la economía productiva por eso hay que preguntarlo por eso tiene que sacarlo se exige transparencia a los demás apliquémosla estatutos perdona perdona los estatutos de la EPSV que es rendición de cuentas a la sociedad comisión de garantía perdón comisión de dirección y de inversiones las retribuciones de los cargos todo eso a la luz pública tú ahora entras en la página web de Ixarri y tienes una página de propaganda nada más por lo tanto abierto no Miguel Miguel de alguna forma estamos hablando de pensiones estamos hablando del derecho de los jubilados estamos hablando de algo por lo que estamos luchando no estamos haciendo una crítica ni juzgando a nadie al menos no es mi afán juzgar a nadie cuando hago una crítica y cuando manifiesto lo que manifiesto como he dicho antes a veces me puedo exceder pero lo hago porque lo siento como lo siento y lo digo como lo siento sin doblez sin falsedad y enseñando todas las cartas sin ninguna oculta si me gustaría dar un consejo si se me admite a los sindicatos yo ya no tengo edad para que me defiendan no la tengo pero en mis últimos años y no me gusta hablar de mí en particular en mis últimos años me he visto desatendido de ellos por dos razones porque los últimos cinco años de mi vida han sido muy precarios pero mucho y los sindicatos a los trabajadores en precario se olvidan de ellos es el caso mío es el caso de aquel es el caso del otro o sea son miles y miles de personas que nos hemos visto o sea desatendidas y depende en qué sectores de trabajo si es un sector fuerte y entonces el sindicato puede sacar una opinión en los medios de comunicación maja porque se moja para poder defender ese sector grande una empresa grande de unas dimensiones grandes y lo estoy repitiendo muchas veces pero ¿qué pasa cuando es un trabajador solo? ¿qué pasa con los sindicatos? y me parece que este tema no va con nosotros nosotros somos pensionistas o jubilados jubiladas los sindicatos ya con nosotros no pintan nada tendrá que ser con los que están trabajando que están en activo o que están parados pero es que ¿qué pintan con nosotros? nada bueno este movimiento ha nacido de los jubilados es un movimiento que no lo ha dirigido ningún sindicato ni lo ha convocado ningún sindicato esto ha nacido porque los jubilados han estado hasta el gorro y han dicho vamos a salir a la calle yo creo que este movimiento es muy importante así como también fue muy importante el de las mujeres que se ha dicho las mujeres también decíamos los hombres también querían venir a la manifestación y se les dijo sí señor podéis participar pero no os pongáis en la pancarta poneros para atrás porque esto es de mujeres y ahora estamos diciendo esto es de jubilados han nacido de jubilados esto no lo ha convocado ningún partido ningún sindicato han sido los propios jubilados que en ese rollo están todos porque yo estoy convencida que hay gente del PP del PNV del PSOE de todos de Izquierda Unida de Yo de Podemos el otro de SK el otro de todos los sitios estamos todos en la calle apoyándolo y lo que hacemos es que no vamos con pancartas y no queremos ponernos en la primera fila señores yo como tú dices que vaya a iglesias que vaya a quien quiera tiene cabida pero no te pongas en la primera fila señor tú te pones más atrás y deja que sean los propios jubilados a mí lo más bonito que me parece de los jubilados es cuando dicen señores somos mayores pero no somos tontos sabemos lo que queremos y vamos a ir a por ello y no tienen por qué estar en la primera fila y mira yo soy muy mal pensada a veces porque yo también tengo experiencia de hace muchos años para mí que les haya maurrajo y el el S35 ese que les ha dicho mira chicos quitarme estos viejos de aquí que me están molestando mogollón y ahora les han dicho a los sindicatos chicos salir a la calle a decirles a estos que se vayan para casa que me están revolviendo todo no señor aquí hay que ahora están convocando los sindicatos y quieren salir y quieren ir con la pancarta no señor ven con todos los jubilados ven con todos los jubilados que tienes la puerta abierta pero no vengas con tu pancarta que lo único que vas a hacer es dividir porque el día que salgas con tu pancarta van a decir yo con esos no voy porque a mí me han jodido porque a mí me han hecho no sé qué y es verdad esa es la realidad y no tenemos que asustarnos si tiene cabida en este movimiento tienen todos cabida o que te crees que los 115.000 que eran eran de qué venían del aire no pues han venido de todos los sitios y estamos ahí todos participando pero tenemos que ir todos efectivamente pero sin pancartas yo estoy convencida el día que aparezcan las pancartas se ha cagado se ha terminado todo se ha jodido vamos a ver que llevo con la vez pedida por cierto mucho tiempo y me he estado callando aunque se ha saltado mi turno bueno el pacto de la Moncloa empezó el pacto de Toledo no lleva toda la vida lleva muy poco tiempo he mandado un vídeo de unos gallegos donde se ve firmando con ZP a UGT y a comisiones obreras con la patronal una cosa que decían que era muy buena la jubilación a los 67 años la financiación de los sindicatos no es de los militantes la subvenciona ya sabemos quién Pablo y quien quiera asistir a los actos pueden hacerlo sin protagonismo no como en Madrid que la manifestación de la mañana los que leyeron mayormente el comunicado fueron los que hicieron la campaña de la ceja quitando el protagonismo a todos los pensionistas y eso no se puede consentir entonces que venga quien quiera anónimamente punto pelota hasta aquí y no digo más aplausos 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 Gracias.